La misma grasa que protege a muchos de los animales de las heladas latitudes antárticas fue la causa de su tragedia. Cuando el capitán Cook informó sobre las poblaciones de mamíferos marinos de esta isla remota, tras su desembarco en 1775, marcó una meta para los cazadores. Elefantes, lobos marinos, pingüinos y ballenas se convirtieron en un tesoro. Las ballenas se llevaron la peor parte. El noruego Carl Anton Larsen, responsable de la primera ballena arponeada en Georgia del Sur, convenció a los banqueros de Buenos Aires para que financiaran una industria ballenera en la isla. Y en 1904 se abrió Great Weekend, la primera de las muchas estaciones balleneras que procesarían ballenas en las costas de Georgia. Hasta que se puso fin a la industria ballenera en Georgia, 175.250 ballenas se procesaron en sus factorías. Luego, el mar de la Escotia quedó desierto de cetáceos, y la industria ballenera se vino abajo. Que la industria bieieieieKS que la industria ballenera se ponen en Venezuela, ât de que la industria ballena aВ y la industria ballenera en66, Gracias.